Él siempre dice, citando a Juan XXIII, que la política es la forma más alta de calidad. Tendría que ser la forma más alta de calidad. ¿Qué significa esto? Significa que llevemos a la práctica, en términos colectivos, en términos grupales, uno de los mandamientos que seguimos los cristianos, que es amar al prójimo como uno mismo. Si esto realmente uno lo lleva a cala social, eso tendría que ser la política. O sea, el amar a la sociedad como uno mismo, a todos y cada uno de sus miembros como uno mismo. Por lo tanto, cuando Francisco dice que es la forma más alta de calidad, se refiere justamente a la generalización de este mandamiento de amar al prójimo como uno mismo. En segundo lugar, la política tendría que ser servicio, porque si es amar al prójimo como uno mismo, fundamentalmente es servir a los otros. Y los cristianos también sabemos que gran parte de la felicidad consiste en el dar, en el dar a otros, en el cooperar, en el ser solidario, en el ser amigo, en hacerse cargo de aquellos que están desterrados, que están excluidos, que son refugiados. Por lo tanto, la política tendría que ser servir, o sea, lejos de recibir, tendría que ser servir. Francisco también nos enseñó, siendo padre Jorge, y ahora como Francisco también lo aplica, que la regla de la política es predicar con el ejemplo para poder servir, y cuanto uno más alto está, más bajo tiene que estar. ¿Qué significa esto? Que cuando uno tiene más responsabilidades, más tiene que predicar con el ejemplo, más tiene que empobrecerse, más tiene que humillarse, esto de Jesucristo besándole los pies a sus discípulos, es la principal definición de la caridad como servicio, de la política como servicio. O sea, y Cristo cuando le ves a los pies a los discípulos le dice, esto mismo que hago yo por ustedes, ustedes tienen que empezar a hacer por los demás. O sea, ¿qué tipo de dirigente es el que buscamos entre los cristianos? Aquel que ame a la sociedad como uno mismo, aquel que sirva al pueblo, aquel que cuando tenga una responsabilidad no se la crea, ¿sí? Y de alguna manera esté a la altura de esa responsabilidad predicando con el ejemplo. Y por suerte, digo para la generación de ustedes, porque hoy en la Argentina la política es sinónimo de otra cosa, es sinónimo de gente que se quiere enriquecer, es sinónimo de gente que roba, es sinónimo de gente que se mata por un cargo porque se gana mucho dinero, es sinónimo de la mentira y no tendría que ser sinónimo de todo esto, tendría que ser la forma más alta de caridad. Y alguno podrá pensar, bueno, estas cosas que está diciendo este hombre son muy lindas pero después en la práctica, bueno, no, nosotros en la práctica tratamos humildemente de seguir ese camino que nos enseñó Francisco y que él lo lleva a la práctica porque Francisco además de ser un líder religioso es un jefe de Estado, por lo tanto cumple un rol político. Ustedes saben que el Vaticano es un Estado y como jefe de Estado es el primer jefe de Estado en la historia del Vaticano que vive en un cuartito en el segundo piso de Santa Marta que es menos de la mitad de este salón. Un cuarto muy sencillo donde él ha renunciado a vivir en el Palacio Apostólico donde habitualmente vivían los papas, ha renunciado a toda la pompa que significaba, digamos, el papado y él, digamos, en ese cuarto sencillo, los miércoles, los domingos, almuerza con los mozos, almuerza con los cocineros comen el mismo comedor que comen los demás sacerdotes y empleados del Vaticano utiliza un auto muy sencillo, casi el más sencillo que hay en toda la ciudad del Vaticano habitualmente mucho dinero del Vaticano donado, donado a gente que lo necesita en situación de pobreza en África, en Asia, en distintos lugares, es decir, que predica con el ejemplo o sea, no solamente lo dice, sino que lo hace y este es otro principio que tenemos que tener en la política el ser coherente, ¿sí? entre lo que decimos y entre lo que hacemos esto es importante porque si ustedes están digamos, profesando la fe católica, cristiana si ustedes creen en los mandamientos entonces tienen que creer que la política es una buena cosa ¿sí? y que los malos ejemplos que tenemos en este país no necesariamente tienen que ser asociados a la política en todo caso es gente que se debía del camino nosotros cuando asumimos en la legislatura fuimos en un gran frente que se llamaba UNES que ya no existe más lo primero que tuvimos claro era esto entonces, por ejemplo, el sillón de legislador ahora está en la puerta el que viene se sienta en el sillón de legislador yo uso una silla común y corriente segundo lugar, el salario de los legisladores nosotros, como bien dijo el compañero lo devolvemos a la sociedad civil ¿qué significa? lo devolvemos yo me quedo con el salario equivalente a un director de escuela y al resto antes cribano ¿por qué antes cribano? porque la gente no cree la gente cree que es mentira ¿sí? entonces vamos a dejar constancia en estos cuatro años de que se puede legislar viviendo con un salario como el común de la gente sin robar ¿sí? y tratar en la medida de lo posible de predicar por el ejemplo por supuesto que a mucha gente esto no le importa pero esto es muy importante esto es muy importante porque uno no puede dedicarse a servir al pueblo si cuando es electo como legislador como diputado como senador gana 10 veces más que el pueblo si vos estás sirviendo al pueblo no podés ganar 10 veces más que el pueblo ¿sí? si vos querés predicar con el ejemplo tenés que estar compenetrado con el pueblo ¿sí? y sufrir las cosas que vive el pueblo y en esto no sé si la conocen cito a Teresa de Calcuta que decía que la pobreza no es un tema intelectual la pobreza es un tema de experiencia de experiencia de contacto personal de estar directamente vinculados con la gente que está sufriendo estamos no es un tema teórico es un tema que solamente se lo comprende a partir del compromiso práctico entonces pensando desde estos lugares y pensando que hoy tenemos un guía espiritual mundial que nos está marcando un camino y que además ha escrito una maravillosa encíclica socioambiental muy política que se llama laudato si laudato si significa alabado seas y básicamente lo que busca es reconstruir los principios de San Francisco de Asís cuáles son esos principios que los hombres vuelvan a ser hombres y mujeres vuelvan a ser hermanos en el planeta que se hermanen con la madre tierra y por supuesto que se hermanen con Dios estas tres cosas son las que busca esa encíclica socioambiental esa encíclica y por eso voy a hablar de esto es la que más influencia política está generando en el mundo hoy prácticamente todo el mundo está discutiendo en base a la agenda que plantea la encíclica laudato si y nosotros acá en la Argentina tratamos de llevar adelante esa agenda ¿qué plantea laudato si? plantea que estamos viviendo en un sistema que se basa en el dio dinero que se basa en la máxima ganancia donde no hay solidaridad donde no hay cooperación donde no hay inclusión que se reemplaza la tecnología por personas concretamente o sea se va colocando tecnología todo el tiempo y se va excluyendo personas que es un sistema de capitalismo salvaje y que evidentemente este sistema de capitalismo salvaje que en algún momento pudo dar alguna solución hoy lo único que está provocando es cada vez más descarte de personas ¿qué significa más descarte? o sea que los nuevos descubrimientos tecnológicos en lugar de dar más empleo a las personas o en mejores condiciones cada vez que sale un nuevo emprendimiento tecnológico un nuevo descubrimiento ese descubrimiento es aplicado para reemplazar a las personas voy a darles un ejemplo concreto hace poquito tiempo hace algunas semanas intervinieron el gremio de canillistas ¿saben quiénes son los canillistas? los que reparten los diarios tienen los puestos de diario bueno después finalmente la justicia resolvió levantar esa intervención pero básicamente lo que había detrás de la intervención de los canillistas era la intención de Clarín y la Nación los dueños de Clarín y la Nación de terminar con todos los puestos de diario y reemplazarlos por máquinas automáticas como hay en otros países donde uno pone una moneda y retira el diario y además esas máquinas iban a cargar la SUV y todo lo demás ustedes dirán que lindo que es todo esto pero lo lindo que es todo esto significa miles de canillistas miles de personas que no van a trabajar y si partimos de la base de que el trabajo es la esencia de la dignidad humana hay que priorizar al trabajo por encima de cualquier otra cuestión porque cuando se pierde el trabajo cuando alguno de nuestros papás o mamás no trabaja o se queda sin trabajo bueno la situación es muy crítica es muy humillante a nadie le gusta vivir de subsidio o de prestado o de planes a todo el mundo le gusta ganarse el par por el dolor de su frente y eso forma parte de la dignidad humana de todos los tiempos entonces este sistema así como está ordenado esto es lo que dice Francisco este sistema mundial está funcionando mal porque los empresarios los grandes empresarios solamente miran la ganancia solamente miran el lucro y no tienen presente que cuando incorporan tecnología van descartando personas y esas personas que van descartando pasan a ser excluidas pasan a una especie como decía Francisco de volquete ¿vieron como la basura que se tira al volquete? bien por ejemplo en el campo en el interior del país hay un montón de innovaciones tecnológicas pero que van destruyendo las pequeñas economías regionales entonces la gente del interior se queda sin trabajo y entonces tiene que emigrar tiene que dejar su pueblo y concentrarse en las grandes ciudades en la Argentina esto ocurre en Rosario en Córdoba en la ciudad de Buenos Aires en el Coro Urbano y esa gente que emigra y va a buscar un trabajo en las grandes ciudades muchas veces no lo consigue o no consigue un buen trabajo entonces tiene no tiene para pagar una vivienda digna y así se van formando Villas Miserios en la Argentina Favelas en Río de Janeiro asentamientos se lo llaman otros países es decir lugares de altísima vulnerabilidad es gente que está descartada es gente que ha sido excluida por el sistema y que busca sobrevivir ahora esa gente que está descartada y que está excluida y que está desesperada por ganarse el pan con el sudor de su frente además de estar descartada habitualmente presa de los tratantes de personas ¿por qué? una mujer joven que tiene hijos que el marido la abandonó o el padre de los hijos la abandonó y que está buscando trabajo y está desesperada y vive en un asentamiento supongamos que le prometen trabajar de ama de casa de doméstica en una provincia o supongamos que le prometen trabajar de camarera en un bar bueno desesperada acepta acepta la trasladan y resulta que después no era ni de camarera ni de doméstica era para reducirla a la prostitución ¿se entienden? habitualmente el 90% de las personas que son víctimas de trata de explotación sexual o de explotación laboral son personas que previamente han quedado excluidas y que están en situación desesperada y como están en situación desesperada no tienen anticuerpos para darse cuenta que nos están engañando y que nos van a reducir a la servidumbre por ejemplo mucha de la ropa que ustedes tienen puesta ahora y yo también se hizo en talleres clandestinos con gente que está reducida a la servidumbre con gente que vivía en el alto o que vivía en Potosí o vivía en Sucre lugares de Bolivia o algunos lugares de Perú que les ofrecieron que si venían a la Argentina iban a tener salario casa comida que iban a poder enviar a su familia de origen que no tiene trabajo dinero y cuando llegaban acá se daban cuenta que era un engaño ¿si? y aunque les parezca mentira la mejor enmarca del país le hemos encontrado que trabajan con talleres clandestinos con trabajos clavos gente que vino desesperada porque no tenía trabajo le pagaron el viaje y cuando llega acá le dicen no, mirá primero tenés que devolver todo lo que te pagamos de viaje de traslado tu casa por lo tanto ni siquiera cobran sueldo y laburan 14, 15 horas lo mismo pasa con el trabajo infantil que tenemos en el campo entonces ¿qué es lo que plantea Francisco en la cíclica que este sistema así como está surgiendo en vez de hermanarnos lo que hace es generar cada vez más exclusión a más desarrollo tecnológico más despedidos más desocupados más excluidos a más excluidos más trata de personas explotación sexual o explotación laboral que habitualmente ocurre cuando el excluido es engañado pero no solamente trata también narcotráfico ¿cuántos chicos excluidos se ponen a trabajar a trabajar entre comillas de soldado o de campana en el narcomenudeo ¿qué es el narcomenudeo? la distribución de droga alrededor de un boliche de una plaza de una escuela en un territorio determinado hay chicos que hacen de campana ¿qué es campana? el que avisa si viene la policía o no viene si viene con alguna autoridad o no otros que van trasladando otros que hacen acopio a la droga todos esos pibes y lo sé como maestro de grado de sexto y séptimo grado en Lugano que es una zona brava ahí todos estos chicos no llegan ahí porque lo eligen llegan ahí porque vienen de descarte de descarte de descarte probablemente su padre no tiene trabajo ellos mismos tampoco tienen mucho trabajo no consiguen un trabajo y bueno frente a la oferta que le hace el mal el narcotraficante de que le va a pagar 10 mil pesos 8 mil pesos para hacer una tarea de logística vinculada al narcotráfico bueno estos chicos terminan cediendo pero es un problema de elección o sea todos los delitos vinculados a la trata de personas el trabajo clavo el narcotráfico el tráfico de órgano el tráfico de bebés todas estas cosas ocurren cuando la gente está excluida cuando la gente está descartada y la base del sistema por el cual se descarta y se excluye es que no se pone en el centro a las mujeres y a los hombres sino que el centro está puesto en el dinero el centro está puesto en la tecnología que podrá ser muy linda pero no puede estar por encima de la dignidad humana entonces Francisco lo que dice es nos tenemos que empezar a replantear la manera en que vivimos y la política como forma más alta de la caridad tiene que permitir que las sociedades incluyan a todos y tiene que garantizar que todo el mundo gane su sustento a través del trabajo que es lo que le da dignidad estos serían los dos grandes objetivos digamos que una sociedad tendría que tener que estemos todos incluidos y que el trabajo sea la prioridad número uno para todos ahora ustedes escuchan por ejemplo que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional ha anunciado que a partir de quinto año van a tener su primera experiencia laboral ¿si? y que van a poder tener contacto con una empresa y trabajar etcétera bien esto no está mal en sí mismo pero les cuento hace algunos años cuando uno tenía una experiencia laboral ¿si? a uno le pagaban con la categoría de aprendiz ¿si? cobraba el sueldo como aprendiz hoy la categoría de aprendiz no existe más y hoy se llama pasantía ¿qué es la pasantía? trabajar gratis para el patrón por un sándwich y una coca y ustedes dicen que bueno estoy haciendo una experiencia laboral y en realidad lo que está haciendo el patrón es reemplazar a un obrero que le paga un salario por un pibe que le da un sándwich y una coca ¿se entiende? entonces lo que parece muy copado que es linda una experiencia laboral en realidad está muy mal porque tendría que ser bajo la categoría de aprendiz yo a la edad de ustedes estudiaba y trabajaba ya a los 14 15 años podías trabajar part-time medio tiempo a partir de los 16 17 más horas pero tenías aportes jubilatorios tenías aguinaldo tenías recibo de sueldo aunque fueras principiante aunque fueras aprendiz o sea el trabajo siempre era remunerado en cambio ahora en esta era New Age la RETA nos quiere hacer creer o Macri nos quiere hacer creer que trabajar gratis es una buena cosa no, no es una buena cosa servir al otro es una buena cosa el trabajo tiene que ser remunerado el trabajo tiene que ser reconocido y por lo tanto esto que se está proponiendo y por eso los gremios lo rechazan no es que los gremios rechazan que los chicos tengan una experiencia laboral los gremios docentes lo que están rechazando es que se han explotado gratuitamente pero volviendo al tema de laudato sí decíamos que este sistema no nos permite así hermanar a las personas porque cada vez las excluye más pero tampoco nos permite hermanarnos con la tierra porque de hecho están pasando muchas cosas en el mundo por ejemplo ustedes se han dado cuenta o sus padres por ahí se lo han dicho que ya los inviernos no son como eran antes que los veranos no son como eran antes lo mismo con el otoño lo mismo con la primavera ¿por qué? porque hay un fenómeno que se llama cambio climático que se está discutiendo en todo el mundo el cambio climático se produce por gases del efecto invernadero ¿qué son esos gases? son unos gases contaminantes producto de que la actividad económica en el mundo se basa en el petróleo bueno y estos gases que van contaminando el sistema van cambiando el clima van alterando el ecosistema van envenenando también las aguas y provocan alteraciones climáticas que los científicos establecieron a nivel mundial que dentro de 20 o 30 años van a traer terremotos maremotos y va a haber varios pueblos costeros que van a estar tapados bajo el agua esto que estoy diciendo el año pasado se discutió en Naciones Unidas y 193 países del mundo resolvieron un plan para tomar medidas contra el cambio climático que sería reemplazar la energía basada en el petróleo por la energía solar ¿por qué? porque en todo el mundo existe la convicción científica de que si no hacemos algo a tiempo cada vez vamos a tener más inundaciones más cataclismos y hay pueblos y países enteros que están en peligro otra cuestión que plantea Francisco en relación a la tierra es que en función de buscar la máxima ganancia en lugar de rotar los suelos y descuidarlos en la Argentina por ejemplo durante muchos años tuvimos monocultivo monocultivo basado en la soja o sea en vez de ir rotando un año trigo otro maíz otra soja como la soja daba mucha plata durante casi 12, 15 años consecutivos se utilizó soja y ahora en grandes regiones de La Pampa de Córdoba de Tucumán de Mendoza vieron que ahora se inundan y antes no se inundaban bueno se inundan porque no se ha cuidado el suelo no se lo ha rotado como correspondía y esto ha traído consecuencias ahora son tierras inutilizables donde además se inunda donde además la gente se tiene que mudar y donde la gente queda descartada lo mismo pasa con la mega minería que ha provocado contaminación por ejemplo en San Juan hay 5 ríos contaminados por la mega minería ustedes saben lo que significa para los pueblos de la zona de Hacha que es la zona de San Juan donde están los ríos contaminados que los ríos estén contaminados significa que te tenés que ir que tu pueblo que tu barrio desapareció es como cuando cierran un ramal ferroviario entonces hay un montón de cosas que este sistema descarta no solamente personas con la sustitución de tecnología sino que también hace mucho daño al planeta y esto en la Argentina lo estamos viendo claramente con el monocultivo con los transgénicos por ejemplo gente envenenada por los pesticidas por los herbicidas en las zonas rurales ¿sí? pesticidas herbicidas que se utilizan para cuidar el campo del gran estanciero pero no cuidan la salud de los habitantes que están alrededor la cantidad de químicos que le producen que le inyectan un montón de frutas y verduras de hecho hay un centro de estudios de sangre en Mar del Plata que ha trabajado este tema y que ha demostrado que nosotros tenemos un montón de componentes químicos en sangre producto de mucha de consumo de mucha fruta y de mucha verdura que ya viene con un montón de elementos digamos ajenos a la fruta de la verdura y que nos van envenenando de a poco entonces la hermandad entre las personas y la hermandad con el planeta tierra solamente es posible si volvemos a recuperar el sentido de la política y el sentido de la política justamente es amar al proje mismo como uno mismo en términos colectivos ¿sí? y esto empieza por casa empieza predicando con el ejemplo porque ningún dirigente va a gozar de autoridad y de respeto en la medida que no sea coherente entre lo que dice y lo que hace en la medida que no sirva al pueblo esto es como en una familia si de repente un padre o una madre da instrucciones que no tienen nada que ver con lo que en la práctica ellos hacen esto rompe el contrato de lo que queremos decir por supuesto que cuando uno empieza a actuar de esta manera el sistema te empieza a ralear dejá de salir menos en televisión ya no salís en los diarios ya te empiezan a correr un costado ¿sí? por eso acá se habla también no se habla muy bien de Francisco algunos canales de televisión lo habrán escuchado que habla peste de Francisco ¿por qué? porque Francisco está poniendo en ridículo a todos los políticos porque siendo el argentino más importante del planeta y sin ninguna duda el argentino más importante de la historia argentina porque su nieto su minieto cuando todos estemos en el cielo cuando lea los libros de historia más importante que San Martín que Moreno que Belgrano que Perón que Vita que Alfonsín es el Papa lo que pasa que como lo estamos viendo en tiempo presente no nos damos cuenta no nos damos cuenta que es un argentino que está cambiando el mundo que está parando guerras que está luchando a favor de la paz que está luchando contra el cambio climático que está luchando por la hermandad entre las personas que llama a los cristianos a comprometerse en la buena política como forma más alta de caridad y lo hace desde un lugar de humildad extrema de humildad extrema viviendo en un cuartito donando el salario andando en un auto desvencijado almorzando con los mozos y los cocineros tratando a los pobres a los refugiados y a los migrantes de igual a igual entonces ¿qué pasa? si se muestra mucho lo que hace Francisco y acá los concejales los legisladores son un papelón ¿se entiende? comparemoslo a Francisco con cualquier concejal que necesita un auto polarizado secretaria custodio ¿se entiende? countries salario de 150 mil pesos cuando la gente común y corriente está ganando 15 entonces claramente esta política que hay en la Argentina está bastante lejos del bien común pero es obligación de todos los cristianos que nos comprometamos también en la época de Jesucristo estaba bastante arriesgada la política del bien común de hecho hubo que echar un par de asaltantes de los templos de hecho cuando los condenaron a Cristo estaban los Poncio Pilato y había un montón de gobernantes que no estaban a la altura de las circunstancias pero bueno la única manera en que podemos tener chances de dejar a este mundo mejor de lo que lo encontramos y en definitiva para eso vivimos o sea sabemos que estamos de paso y en este estar de paso por el mundo un poco la consigna es dejarla a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros vinietos el país el barrio la ciudad mejor de lo que la encontramos en esto la política juega un rol clave la buena política y hay mucha gente anónima que no tiene un cargo político y sin embargo hace política mucha gente que está en centro de jubilados en centro de estudiantes en organizaciones sociales barriales en bibliotecas populares alfabetizando gente en comedores en merenderos la política no es necesariamente estar en un partido la política no es necesariamente presentarse a una elección la política es servir en términos colectivos a quienes más lo necesitan y esa es la manera colectiva de amar al prójimo como uno mismo por supuesto podemos hablar de seguridad de educación y de un montón de temas de la ciudad que los conozco bastante bien pero eso lo dejo para las preguntas de ustedes porque me parecía que primero teníamos que poner un poco claridad sobre qué entendemos por política qué entendemos por bien común y qué mundo aspiramos aspiramos a un mundo que sea justo inclusive inclusivo y sustentable justo significa que tenga trabajo y dignidad para todos inclusivo porque no vamos a descartar a nadie porque todos somos hermanos y no puede haber desocupado no puede haber excluido y si hay cambios tecnológicos que significa dejar gente en la calle es preferible retrasar esos cambios tecnológicos pero garantizar el trabajo y la dignidad de la gente y sustentable en relación a lo que le decía el medio ambiente que tenemos que volver a cuidar la madre tierra porque la tierra nos está pasando una factura tremenda y la estamos viendo en los temas que tienen que ver con el cambio climático de hecho antes de antes de Francisco había otro Papa Juan XXIII que alguna vez dijo si los hombres vuelven a prepararse para otra guerra es probable que no puedan llegar a realizarla se refería a una tercera guerra mundial porque Dios seguramente va a desatar una guerra de la naturaleza contra los hombres por la manera en que los hombres han tratado la naturaleza y ahora después de tantos años de soja y uno cultivo y soja ahora vemos zonas de Tucumán tremendamente inundadas de Santa Fe de Córdoba por ahí alguno de ustedes ha participado en campañas para llevar alimentos llevar frazadas a los inundados de tal o cual lugar bueno les cuento que lamentablemente esas inundaciones van a seguir ocurriendo porque hemos maltratado más allá del límite a la madre tierra y la madre tierra naturalmente tiene sus propias leyes y cuando nosotros rompemos esas leyes después esto tiene consecuencias para nosotros por eso la urgencia de que el mundo empiece a reconsiderar la política bajo la óptica que plantea Francisco en el laudato si el laudato si es un llamamiento a que nos planteemos cómo seguimos viviendo en este mundo hermanados entre sí hermanados con la tierra y hermanados con Dios y lo interesante es que el laudato si lo han tomado los musulmanes como propio lo han tomado los evangélicos como propio lo han tomado la iglesia ortodoxa rusa armenia griega lo han tomado un montón de los budistas muchos sectores del mundo religioso que son el 90% de los habitantes del planeta que son creyentes han tomado laudato si como una bandera propia por lo tanto para iniciarse y comprender que es la política lo mejor es empezar por el principio y por los principios ¿si? servir al pueblo la forma más alta de calidad predicar con el ejemplo ser coherente entre lo que se dice y se hace y sobre todo que a ustedes entiendan que la política es una forma de felicidad humana ustedes saben que servir a otro siempre nos produce una sensación de felicidad sobre todo cuando ese otro es alguien que realmente lo necesita tenemos que salir del plano del egoísmo del egoísmo por ahí de solamente ayudar al amigo cercano al familiar y empezar a considerar a cualquier persona que camina por la calle como nuestra hermana cuando empecemos a pensar o a sentir en estos términos seguramente la política va a volver a ser una buena palabra y ustedes desde el lugar que puedan un club un centro cultural una biblioteca una asamblea un partido desde cualquier lugar seguramente van a ser buenos instrumentos digamos para servir al pueblo y para generar mejores sociedades van a ser un par de preguntas van a re-preguntar y así vamos dando la palabra poco a poco a cada una de las comisiones mientras piensan las preguntas yo me anoté una para hacerte gustavo así le damos tiempo a los chicos también a que vayan preparando las suyas interesante todo esto que contabas desde el principio de cómo plantear una política que sea coherente que sea cercana y cómo planteas el ser político desde esta óptica que Francisco plantea en la Udato sí muchos hace ya bastantes años diría más de 10 escuchamos hablar en los medios en distintos lugares y la sensación que nos queda en general a los ciudadanos de a pie es que hay muchas veces habla de corporación política como para dar esta idea de un grupo cerrado congelado en ciertos privilegios yo me acuerdo escucharte hablar a vos acerca de cómo todo el mundo sabe cómo aparece la basura en los recortes de latirados o los lavaderos de jeans y el agua azul no es demasiado difícil darse cuenta pero las autoridades nunca llegan a esos lugares lo que quisiera preguntarte es después de más de 3 años en la legislatura y predicando en tu ejemplo y también moviendo mucho más si ves que hay una movida hay un movimiento hacia el lado de la transparencia hacia incrementar esta idea de cercanía entre los representantes y la ciudadanía o sentir que esa corporación sigue viva y cada vez más fuerte a ver creo que en todo el país hay excepciones de gente que trata de ser coherente y de servir al pueblo pero hay un problema de base a ver imagínense chicos que ustedes el día de mañana van a tener un trabajo supongamos profesional supongamos que tengan un salario de 30 mil pesos ¿no? siendo abogados ingenieros o 40 mil pesos ¿sí? salario de profesional ¿sí? supongo que muchos de ustedes van a seguir la universidad van a tener alguna carrera y después de una serie de años van a tener un salario que puede oscilar entre los 30 y los 40 mil pesos supongamos que un día integran una lista para ser diputados nacionales ¿sí? a partir de ese momento supongamos que son electos a partir de ese momento ustedes pasan a ganar 150 mil pesos o sea de ganar 30 a 40 mil pesos pasan a ganar 150 mil yo no les voy a explicar la lógica del corrupto porque la lógica del corrupto se lo imagina ¿sí? el que recibe dinero a cambio de una ley el que favorece una empresa para una ley determinada a cambio de plata ¿sí? el que vota contra sus convicciones a cambio de plata esas cosas existen en gran escala yo ahora les voy a hablar de la lógica de entre comillas honesto ¿sí? ustedes mismos ganaban 30 o 40 mil pesos y de repente pasan a ganar 150 ustedes siguen votando según sus convicciones ustedes no transan con ninguna empresa ustedes son coherentes con todo lo que dicen pero 4 años de mandato la familia de ustedes se acostumbró a vivir con 150 mil pesos no con 30 o 40 ¿se entienden? y como el hombre es un animal de costumbres con 150 mil pesos bueno pagás la cuota del club si tenés hijos más caros que el anterior empezás a tener otro tipo de gastos te adaptás ¿sí? a un esquema de 150 mil pesos entonces cuando te llega el vencimiento del mandato ¿sí? vos querés reelegir desesperadamente porque si no reelegís tenés que volver a tu trabajo de 30 a 40 mil pesos y toda la familia se tiene que adaptar a una caída drástica en el nivel de ingreso ¿se entiende? ¿por qué les cuento esto? porque hay políticos muy conocidos que están en partidos que no quieren estar ¿sí? están en partidos que no quieren estar y solamente están en esos partidos para garantizarse que van a ser reelectos para garantizarse que van a tener esa base y no son gente que roba no hay que robar no están robando no están sacando nada que no corresponda pero ya partimos mal desde el momento que el que tiene que servir al pueblo gana 10 veces más que el pueblo entonces cuando nosotros propusimos que todos los legisladores ganen lo mismo que un director de escuela aproximadamente unos 35 mil pesos al salario de hoy no estábamos diciéndoles que se mueran de hambre y vivan abajo de un puente le estábamos diciendo que ganen como un director de escuela un director de hospital ¿se entiende? y que el salario vaya aumentando de acuerdo a lo que le aumenten a los maestros o a los médicos perdí 47 a 4 y esto responde a si hay una corporación o no entre los 47 estaba el PRO el Frente para la Victoria la coalición cívica confianza pública estaban todos o sea a la hora de defender los privilegios de cata lamentablemente todavía todavía existe una cata existe una corporación y hay mucha gente que se quiere dedicar a la política porque sabe que es un sueldo enorme no porque quiera servir al pueblo no como forma más alta de caridad entonces tenemos que volver a restablecer el principio de que el salario del servidor público tiene que ser un salario normal por ejemplo hay países como Noruega o Suecia que son los más inclusivos del planeta donde un diputado de Suecia o de Noruega gana dos veces el salario de un maestro nada más lo que sería 40.000 pesos nada más y son los países más inclusivos del planeta entonces fíjense que ahí la política no es una casa ahí la política es un servicio acá lamentablemente va a ser una casta de una corporación en la medida en que el pueblo gane 15.000 pesos y el diputado gane 150.000 claramente esto es un problema grave que no vamos a poder romper con esa corporación si no empiezan a predicar con el ejemplo y a vivir un poco como vive el pueblo con respecto a lo que nos comentó en cerca de los años del medio ambiente por la producción de cultivos las personas que trabajan por la tierra y deben hacer como se necesitan en esos lugares ¿qué medidas propone usted para tratar de que cada vez comamos menos algo tóxico y dejemos que nos dominen empresas como González? Gracias Buena pregunta justamente nosotros tenemos una organización hermana amiga que se llama Malvinas lucha por la vida y está en Córdoba en Córdoba hay un pueblito que está más o menos a los 15 kilómetros de la capital de Córdoba que se llama Malvinas Argentina ahí Monsanto pretendía instalar una planta de semillas una planta de semillas transgénicas la más grande de Latinoamérica y los vecinos empezaron a no ponerse y fue una pelea pero porque en ese momento el gobernador de Córdoba que era de la Sota y la presidenta que era Cristina apoyaban que Monsanto se instalara en Malvinas Argentina con todos los agrotóxicos pesticidas y todas las cosas que sabemos que traen los vecinos los vecinos resistieron resistieron mucho hicieron un acampo en la puerta donde iban a construir la planta muchas veces lo reprimieron algunas veces los encarcelaron fue una pelea muy dura que duró casi 3-4 años hasta que finalmente lograron la popularidad en toda la provincia después en el país el propio Papa Francisco los apoyó y terminaron digamos logrando que Monsanto se fuera y hoy Malvinas Argentina sigue teniendo cultivos familiares como tuvo históricamente ahora esta gente estos vecinos valerosos que echaron a Monsanto después se presentaron a elecciones como un partido vecinal y casi gana la intendencia la perdieron por 200 votos pero en este momento vos tenés en Malvinas Argentina el intendente un consejo liberante de 7 miembros de los cuales 4 son de el gobierno creo que radical y 3 son vecinos que fueron elegidos por ese movimiento que empezó peleando contra Monsanto y que ahora son un ejemplo después hay otro grupo que está peleando contra la contaminación de los ríos en Hacha hay otro grupo que está peleando contra la mega minería en Esquel nosotros con Marta Peloni con la hermana Marta Peloni tenemos una red que se llama Red Antimafia que está conformada por más de 40 organizaciones de todo el país que peleamos no solamente contra la trata y el trabajo esclavo y por liberar personas de la esclavitud sino que apoyamos también a todos estos movimientos medioambientales ¿sí? pero bueno nos van marcando un camino naturalmente que hay un montón de proyectos para prohibir el uso agrotóxico de pesticidas en el Parlamento pero Monsanto paga mucho paga muchos diputados no solamente acá en todo el mundo es más inclusive fue muy difícil tratar el tema de Monsanto hasta en el Vaticano en su momento hasta que llegó Francisco ¿sí? este pero bueno hemos aprendido un montón de luchas que ha dado la gente y tratamos de que esas luchas las conozca las que las conozca la gente o sea yo no se engañaría si les dijera miren para terminar con el monocultivo con los pesticidas con los herbicidas con los transgénicos basta con presentar una ley leyes hay miles presentadas ahora después que se traten es otra cosa no la van a tratar porque son corporaciones que manejan a la clase política y si no fíjense las propagandas por ejemplo TN de los programas políticos principales y Monsanto es uno de los auspiciantes casi de todos los programas o sea que esos programas funcionan porque Monsanto le pone plata por lo tanto obviamente no los van a invitar a hablar de Monsanto naturalmente pero si es algo de lo que habla por ejemplo Francisco en el laudato 5 ¿cómo hacen para fomentar que los chicos no llegan al colegio y no llegan en drogas o en cambio en los grados? a pesar de que ahora hay obligatoriedad para que los chicos estudien la primaria y la secundaria antes era solamente la primaria en la práctica sabemos que hay mucha excepción escolar sobre todo la secundaria y que muchos de estos chicos que desertan después a veces caen en la desocupación en el consumo de drogas etc. esto lamentablemente tiene que ver con esta sociedad de exclusión que estamos viviendo y tiene que ver con que muchos de estos chicos que desertan a veces tienen padres que han perdido trabajo a veces las familias están quebradas ellos mismos no consiguen trabajo y por lo tanto es todo de alguna manera un horizonte de fracaso esto se lo resuelve integralmente no se lo resuelve de una manera o sea no es haciendo una campaña poniendo muchos afichitos y diciendo lo lindo que es ir a la escuela porque no vas a resolver el problema con afichitos con volantitos o con mensajes de whatsapp lo vas a resolver en la medida en que los padres tengan trabajo en la medida en que haya acceso al trabajo para todos y en esa medida las familias se vuelvan a recomponer lo que hoy está muy mal son las familias ustedes piensen que hay en esta misma ciudad de Buenos Aires de Rivadavia al sur también de Rivadavia al norte pero en mayor medida de Rivadavia al sur un montón de barrios donde ya van tres generaciones de personas tres generaciones que no saben los que trabajan o sea que vienen de desocupación desde principios de los 90 ¿se entiende? ellos no trabajaron sus hijos no trabajaron y los hijos de sus hijos no están trabajando no hay una cultura de trabajo pero bueno en ese contexto se genera marginalidad se genera vulnerabilidad y eso de alguna manera es territorio fácil para que el narcotraficante obviamente pueda captar porque aquel chico que empieza a consumir pero no tiene trabajo ¿cómo hace para seguir consumiendo si se vuelve adicto? la única manera es integrándose en el circuito de distribución de superfacientes ¿se entienden? entonces es como que esto es un tema que tenemos que abordar integralmente y la manera de abordarlo integralmente tiene que ver concretamente con generar las condiciones para que haya trabajo estable voy a dar ejemplos concretos de alguna cuestión que he mencionado seriamente los canillitas hay otro ejemplo también recuerdo que cuando asumió este gobierno pretendía reemplazar los resúmenes que le llegan a sus padres o a ustedes vinculados a tarjetas de crédito etcétera que habitualmente lo hacía la empresa una empresa de transporte que se llama OCA ¿sí? y recuerdo que la primer medida que pretendió tomar el gobierno fue automatizar el sistema para mandar online o sea que te llegara el resumen online y ya no te llegara a través de la carta incluso planteaban está bueno porque hasta es ecológico porque ahorramos y invertimos el papel y un montón de cuestiones más sí, será ecológico pero estás dejando 5.000 familias sin trabajo ¿se entiende? entonces nunca la ecología puede estar por encima de la dignidad humana que es lo primero que tenemos que preservar y lo primero que tenemos que defender entonces en esto recuerdo lo que Francisco decía cuando era el padre Jorge de esos hipócritas que se preocupan más por un perrito abandonado que por una persona que está tirada en la calle y no estamos que se preocupen por el perrito abandonado si también se preocuparan cuando pasan delante de alguien que está en la calle o que está excluido ahora si solamente les preocupa el perrito te vieron que en Facebook hay gente que cuida a los animales y todo lo demás pero que de repente frente al ser humano no tiene el mismo sentimiento y esto no habla bien de nosotros no habla bien de los hermanos que tenemos que ser entre nosotros por lo tanto el problema de fomentar que los chicos no deserten tiene que ver con la cuestión de generar condiciones para que todos tengan trabajo pero además mientras tanto creo que tendría que generalizarse la jornada completa o sea mientras tanto mientras se va resolviendo el problema de trabajo y social me parece que la mayor cantidad de escuelas posibles del país tendrían que tener jornada completa y en esa jornada completa tendrían que tener a la mañana actividades curriculares y por la tarde deporte cultura música e incluso enseñar algún oficio me parece que la secundaria también tendría que generalizarse la jornada completa porque estos son momentos donde el chico que por ahí va a una jornada simple y tiene la familia desintegrada o los padres están desocupados bueno ese chico es un poco puede caer víctima en cualquier momento del narcotráfico de la adicción o de alguna cuestión así mi pregunta es un poco más general porque habla de trata de blanca y la realidad es que encontrar un productivo en la nombre de su adopación habla de trabajo y ensucia periodistas diciéndoles les dan plata a estas personas u otras como pasa en todos los diarios su gobierno le dio plata a página 12 Macri le da plata a Clarín y está perfecto así funciona ningún diario es objetivo habla de tecnología la realidad es que no podemos avanzar tanto en sociedad como a nivel mundial si no avanzamos tecnológicamente va a haber pérdidas en el medio pero a partir de eso surgen nuevos trabajos también y después en cuanto a Iglesia que esto me pareció por lo menos a mí algo que para mí me molestó un poco como que habla de ser bueno habla de ser incorruptible y según lo que yo leí usted es eso y todo lo que usted dice pero la realidad es que se alió con uno de los políticos por decirlo de alguna forma más polémico de los últimos 12 años de corrupción que también hubo causas de violencia así que me gustaría que me responda un poco de eso gracias como no primero como no primero te agradezco la primero te agradezco la saqueza y por supuesto que se va a responder todas las preguntas en primer lugar en los años 30 había tráfico de rumanas y de polacas y por eso se llamaba a esas personas que venían engañadas y las reducían a la servidumbre sexual trata de blancas porque eran todas de origen digamos blancas rubias blancas ahora trata de personas no trata de blancas ¿sí? ahí trata tanto de blanco negro pelirrojo de todos los colores así que primero una cuestión técnica segundo mi diario no es Página 12 de hecho Página 12 me ha atacado muchísimo cuando estábamos con el padre Jorge fue el principal diario que atacó a Bergoglio en la época que fue Calenar yo nunca fui ginerista por otra parte es más denuncié hechos de corrupción en el ginerismo incluso he cerrado prácticamente los protíbulos más importantes que había en Santa Cruz he denunciado los protíbulos del juez de la Corte Suprema quinerista Zaffaroni no solamente denunciaron los talleres clandestinos de la primera dama Aguada sino que también he denunciado hechos de corrupción vinculados al quinerismo tercero en relación a Guillermo Moreno todo lo que se dice en el INDEC la justicia ha fallado y ha fallado que no ha habido irregularidades en el INDEC que Clarín lo siga repitiendo no significa que sea cierto en un estado republicano se repita lo que la justicia dice en segunda instancia o sea como con sentencia firme la sentencia firme ha dicho en segunda instancia en primera instancia en segunda instancia que en el INDEC no ha habido lo que Clarín dice que hubo y en cuarto lugar en lo que se refiere a Guillermo Moreno le doy la dirección de la casa vive en Salta 926 vive en el barrio de Constitución en la misma casa en la misma casa en la que vivía antes de ser funcionario es decir entró como salió y si googlea bien causas por enriquecimiento ilícito no tiene que su gobierno tenga causas por enriquecimiento ilícito claramente la tiene hubo personas que han robado y en este gobierno también y en el anterior también y en el anterior también eso no significa que sean todos las lones ni en este gobierno ni en el anterior ni en el anterior por lo tanto yo considero que es una persona honesta pienso que es una persona cristiana pienso que cuando estaba a cargo del control de precios los precios alcanzaban bueno lamentablemente no tenemos la capacidad mediática ojalá la tuviéramos para poder explicarle a la población como puede explicar el diario Clarín que maneja claramente la opinión de este país y que si de repente a Clarín se le ocurre que vos sos un corrupto de un día para el otro pasas a ser un corrupto por ejemplo yo en la época que denunciaba al kinerismo a mi me llevaba a Leuco me llevaba a Nelson Castro me llevaban a Dovoce y era casi la estrella mimada si ustedes se ponen a buscar en Youtube van a encontrar busquen 2013 2011 2011 van a encontrar un montón de videos de quien les habla en el grupo Clarín donde nos trataban maravillosamente bien a partir de que empezamos a criticar algunas cosas del gobierno que hoy apoyan Clarín pasamos a ser poco más que el demonio uno tendría que tratar de informarse porque aparte es el mismo diario que le pega con saña al Papa Francisco sin piedad que deforma el mensaje que dice su santidad y lamentablemente muchas veces nos tenemos que enterar de lo que Francisco piensa leyendo diarios internacionales porque los diarios locales tanto Página 12 como Clarín dicen cosas parecidas y aparte aclaro que económicamente Clarín y Página 12 tienen relación o sea no es que parece que son diferentes pero no son muy diferentes El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es de 178 mil millones de pesos ¿sí? para 3 millones de porteros para que ustedes se den una idea de la cantidad de plata que tenemos siempre nosotros comparamos con Matanza ¿por qué con Matanza? porque tiene 3 millones de habitantes casi 3 millones ¿con cuántos administra Matanza todo el año? con 6.500 millones de pesos ¿con cuántos administra la Ciudad? con 178 mil millones de pesos es decir que la Ciudad tiene 23 veces el presupuesto de Matanza ¿de acuerdo? bien es un presupuesto más que suficiente para poder satisfacer tanto seguridad como educación y es un presupuesto que no se conforma solamente con los impuestos de los porteños se conforma también con los 3 millones de bonaerenses que todos los días cruzan la General Paz trabajan y aportan ingresos brutos IVA y otra serie de tributos en este momento en educación tenemos 33 mil millones de pesos la verdad que es una enormidad no se entiende por qué con ese presupuesto a los docentes solamente le han ofrecido el 21% de aumento que está muy por debajo de lo que es la inflación tampoco se entiende muy bien porque no están creando más escuelas de Rivadavia para el sur cuando hay 20 mil chicos que no tienen vacantes de jardín inicial de primaria y de secundaria yo no sé si ustedes saben que todos los días a las 7 de la mañana se trasladan micros desde Lugano de Soldati de Villa Reacuelo a chicos para que vayan a escuelas que quedan en otros barrios y esos chicos pierden 2 horas de tiempo y la ciudad pierde un montón de dinero micro porque no se quieren construir escuelas yo no sé si saben que las escuelas públicas de Rivadavia al norte Rivadavia al norte sería por ejemplo este distrito Villa Boredón Millonquiza Goglar Chacarita etcétera el promedio de alumnos que ustedes tienen por aula en las escuelas públicas es entre 15 y 25 chicos y de Rivadavia al sur lo que sería Matadero Lugano Soldati Villa Reachuelo ustedes tienen un promedio de 30 a 40 alumnos y claramente cuanto más cantidad de alumnos peor es la productividad de hecho un docente esto está científicamente demostrado puede hacer un seguimiento minucioso de como mucho 25 pibes a partir de que vos tenés 35 a partir de que vos tenés 40 seguimiento no es tan minucioso por lo tanto puede haber chicos que de alguna manera queden sin la atención personalizada que requiere del docente por otra parte con este presupuesto tan grande en lugar de estar creando jardines integrales el gobierno lo que está haciendo son centros de primera infancia que no son jardines que son guarderías la guardería no es lo mismo que un jardín jardín integral significa que el chico desde los 3 meses a los 5 años ya está incorporado dentro de la escuela inicial y tiene toda la currícula a partir de sala de 3 ya tiene música tiene educación física sigue un programa no es lo mismo que una guardería una guardería muy diferente entonces tenemos obviamente muchas críticas respecto a cómo el gobierno utiliza el presupuesto en la ciudad pero de estos números que les acabo de mencionar no lo van a escuchar en ningún programa de televisión por una razón muy sencilla con 178 mil millones de pesos el presupuesto más rico del país ¿sí? el gobierno tiene suficiente dinero para pagar pauta ¿saben qué es la pauta? la pauta es la propaganda de los programas de televisión pauta en todos los canales de televisión para determinar quién va y quién no va a ese canal qué se dice y qué no se dice en esos canales por lo tanto esto es lo que está ocurriendo y por eso no van a escuchar muchos temas numéricos en los que respecta a la situación de la ciudad de Buenos Aires y tengo otra pregunta teniendo en cuenta la situación la situación actual de los trapicos con su difícil erradicación con su gran violencia ¿cómo piensan solucionarlo? está bueno lo que preguntás porque es una discusión donde por ejemplo el gobierno planteaba que había que sacar una ley especial para combatir a los trapitos y nosotros le decíamos que la ley ya estaba porque en realidad el trapito lo que está haciendo básicamente es extorsionar a un automovilista para que le dé dinero ¿correcto? eso es extorsión y si funcionan en banda es una asociación ilícita por lo tanto eso ya está tipificado digo pero el PRO insistía hace algunos años en que el problema de los trapitos era que había que sacar una ley especial y empezar a perseguir a los trapitos como si fueran una especie de delincuente nuevo nosotros decíamos que no que los trapitos actuaban en los barrios porque el comisario se los permite bueno la historia nos dio la razón ustedes saben que el jefe de la policía de la ciudad está preso se llamaba Potocat y el otro jefe de la policía de la ciudad también está preso se llamaba Calviño a los dos los eligió la RETA ¿sí? la RETA eligió dos jefes de policía que están presos ¿por qué? por coimeros ¿saben por qué están presos por coimeros? porque eran los que organizaban los trapitos ¿y saben quién los metió presos? no un fiscal acá los metió presos Campagnoli el fiscal Campagnoli que los propios acá lo querían echar por lo tanto nadie puede decir que acá había una cuestión partidocrática Campagnoli investigó acá en Saavedra en el barrio cercano a una comisaría que todos los trapitos que estaban alrededor de la cancha de River estaban todos organizados por el comisario que a su vez le pasaba la plata al comisario general que a su vez le pasaba la plata al jefe de la policía por eso están todos presos entonces el problema de los trapitos se llama los comisarios ¿quién controla a los comisarios? porque en realidad nada puede ocurrir en un barrio que no sepa el comisario entonces a lo que hay que exigir concretamente que los comisarios se dediquen a proteger a los ciudadanos y no a encubrir el delito acá hay escuelas donde se distribuye droga todo el mundo lo sabe y empezando por el comisario se hace el distraído pero no es que se hace el distraído gratis se hace el distraído a cambio de algún soborno esto es lo que tenemos que empezar a denunciar entre todos ¿sí lo consideramos una persona cristianista? pero o sea está al lado o en relación con el señor Moreno que fue un mandatario cristianista y luego bajo la agrupación de unidad porteña también como que se va a considerar el cristianista ¿ustedes en un momento mencionó que le gustaría mucho que hubiera jornada completa en los colegios y en realidad la ley para el clasamento educativo existe desde 2006 en teoría la idea era que en 2010 tuviera 30% de escuelas con educación como jornada completa que por ahora ni siquiera existe este número recibe al 10% hay un montón de leyes que promovió el doctor Kirchner que durante todo el mandato de disciplina no se cumplieron entre ellas la ley que garantiza el mínimo de 20% de escrafer la ley de financiamiento educativo la ley nacional de educación y una de las leyes que por ahí resulta más importante desde las que menos se habla la ley de educación que fue la ley de educación que no se cumplió entonces mi pregunta es ¿cuál es su opinión con respecto a que estas leyes no se han cumplido durante el mandato de Cristina que ahora recibo más que la ley de educación que son integrales está teniendo más dificilidad bien lo compino es lo mismo que vos lo compino que fue una pésima gestión en cuanto a cumplimiento de la ley de financiamiento educativo no solamente de Cristina Fernández de Kirchner sino de los 10 años de Macri también por las razones que mencioné anteriormente y en segundo lugar te aclaro Unidad Portenia no es kirchnerista Unidad Portenia tiene 19 partidos entre los cuales hay partidos de izquierda partidos peronistas partidos kirchneristas es bien común hay un montón y fueron a paso o sea lo que hubo el domingo pasado el domingo anterior perdón fue una interna dentro de un gran frente en el cual naturalmente hay un montón de cosas que tenemos diferencias y hay una serie de puntos a los cuales tenemos acuerdo la historia habla por sí sola nosotros siempre hemos sido muy críticos concretamente de muchos aspectos del kirchnerismo y por eso nos fuimos a la lista kirchnerista la lista kirchnerista era la que encabezaba Filmus con Recal así que en eso lo está bien informado y Moreno es peronista histórico fue ministro del gobierno kirchnerista pero antes de eso ya era peronista mucho antes al margen de eso creo que es una incongruencia total que no se haya cumplido con la masificación de jornadas completas tanto en el ámbito nacional y esto es responsabilidad de Cristina claramente y ahora de Macri como en el ámbito de la ciudad del mismo modo del mismo modo que considero que y mirá lo que te voy a decir que en la ciudad Ibarra Telerman Macri y ahora Rodríguez de Larreta están incumpliendo una ley más grave todavía que data del año 2005 y que establecía que tenía que haber un centro integral estatal para recuperación de adictos en cada comuna es decir que teníamos que tener en las 15 comunas de la capital federal un centro de asistencia integral gratuito de chicos que tienen problemas de adicción no lo cumplió Ibarra no lo cumplió Telerman no lo cumplió Macri durante dos gobiernos y no lo cumplió la resta y ¿saben por qué no lo cumplieron? por los negocios que hay con las clínicas privadas que te cobran fortuna para asistir a un chico entonces hay muchas leyes podríamos estar todo el día numerando la enorme cantidad de leyes que no se cumplen Ustedes están representando más allá de kirchneristas o de izquierdas o de lo que sea Ustedes están representando con su discurso una postura muy cristiana muy de catolicismo entonces por ahí la pregunta de qué opina usted de la ley de educación que es una integral que por ahí fue muy criticada por sectores cristianos por ahí por lo que conlleva por las relaciones entre por ejemplo los anticobjetivos y la idea que tiene la iglesia de anticobjetivos naturales la ciencia y que solamente deben tener relaciones para reproducir la raza humana o lo que sea que la de la vida entonces mi pregunta es ¿qué opina usted como representante del centro del discurso católico que está dando de esta ley dale perdone la no está muy bien está muy bien mira primero yo no represento ninguna corporación soy cristiano pero libre pensador o sea interpreto que estamos leyendo la ley que la ley tiene que cumplirse que es una hipogresía votarla y no cumplirla que la cuestión de la prevención de la educación sexual es clave fundamental sobre todo en el mundo adolescente incluso a partir de sexto y séptimo grado por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con vos que es algo que tiene que digamos discutirse en las escuelas implementarse y no hacer como si porque de hecho se votó una ley que después no se la aplica más allá de las polémicas una vez que la ley está votada se tiene que implementar el problema el problema en este país es que estamos llenos de leyes que después no se llevan a la práctica sabemos que hay un aumento de presencia policial terrible y también sabemos que hay un aumento del número de asesinatos y específicamente de femicidios quería saber que cree usted sobre el aumento policial si realmente va a contribuir con el aumento de la seguridad o con el de la corrupción ya que hay varios policiales que son corruptos también mira no es un problema de aumento ni de personal policial ni de armamento el problema tiene que ver concretamente con que hay zonas que están liberadas para el delito si vos tenés por ejemplo en esta jurisdicción una comisaría si ocurren hechos recurrentemente en este barrio suponete de asaltos suponete de venta de tupefacientes suponete que haya un taller predestino suponete que haya un desarmadero suponete que haya un prostíbulo que explote menores etcétera etcétera si esto ocurre con frecuencia entonces tenés que empezar a pensar que esto está permitido por la comisaría de la jurisdicción ahora cuando hablo de la comisaría no pongo a todos en la misma bolsa ¿sí? una cosa es el jefe de brigada su comisario el comisario que son de alguna manera los que tienen la responsabilidad de cuidar toda la zona y otras cosas son los oficiales oficiales que son laburantes comunes y corrientes ¿sí? cuando hablamos de corrupción policial nos estamos refiriendo a los jefes nos estoy refiriendo a que toda la policía es corrupta si hemos logrado hacer experiencias interesantes por ejemplo con los vecinos de Recoleta o de Liniers o de Versalles o de Boedo que había problemas de inseguridad que nadie se hacía cargo entonces nos empezamos a reunir en parroquias y los vecinos empezaron a aportar datos y bueno en la Alameda nuestra organización hizo una denuncia colectiva y terminamos digamos la justicia terminó determinando que evidentemente todo lo que ocurría en esas zonas era producto de que estaba liberada por el comisario acá presencia policial tenemos de sobra en la ciudad por lo tanto si ocurren delitos reiteradamente es porque evidentemente se pagan coima para que la policía se hagan la distraída o para que los jefes se hagan la distraída por lo tanto pasa más que nada por controlar la declaración jurada de los comisarios o sea ver concretamente que los bienes que tienen se correspondan con el salario que tienen porque cuando empiezan a tener yate empiezan a vivir en country o sus familiares más cercanos se empiezan a enriquecer eso ya es un síntoma de que evidentemente se está corrompiendo y después tendría que haber algún mecanismo para que los policías buenos denuncien a los corruptos sin temor a que el policía bueno sea echado de la fuerza porque el gran temor que tiene el policía que es honesto es que sabe quién es corrupto pero no lo denuncia porque después tiene miedo de que ese corrupto como general su jefe tome represalias contra el y pierde al trabajo hay que buscar los mecanismos que para mí pasan por generar una sindicalización de la policía no para que haga paros o sea no de paros sindicalización significa que tengan un ámbito en el cual puedan discutir sus condiciones de trabajo y en el cual puedan denunciar el bueno al que es corrupto por ejemplo en Uruguay en Chile y en Brasil la policía fue sindicalizada y esto permitió parar un montón de corrupción y de atropellos que había años anteriores por eso es una experiencia que habría que que tomar acá dos preguntas serían la primera usted siempre estuvo diciendo que el trabajo era lo más importante también cuidar mediamente era muy importante considerando que las empresas tanto extranjeras como Argentina hoy en día ven esas dos cosas con gasto como fomentarían el crecimiento de las empresas más grandes nacionales sin perjudicar a los trabajadores de la región y al medio ambiente y la otra pregunta sería considero que por ejemplo legalizando cuestiones como los tramitos o el sistema de la de igualdad se podría meter dentro del sistema y controlarlo de esta manera para acabar con la corrupción y por cosas bien en relación al tema de trabajo mirá esto está estadísticamente demostrado en el mundo el 90% del empleo humano lo crean las pequeñas y medianas empresas por lo tanto lo que tenemos que fomentar en todo el mundo es el cuidado de las pequeñas y medianas empresas hoy en la Argentina no se está cuidando la pequeña y mediana empresa ¿por qué? porque se han levantado los aranceles que las protegían y en este momento está entrando un montón de producción china concretamente con la cual las pymes no pueden competir en la pequeña y mediana empresa y muchos pequeños locales están quebrando están cerrando y están despidiendo gente naturalmente por la vía de la apertura a los chinos lo único que vamos a lograr es que el trabajo chino reemplace al trabajo argentino y acá tengamos cada vez más trapitos descartados y gente que excluida por lo tanto lo primero que hay que hacer y hoy va a haber una marcha a la tarde de las centrales sindicales y de las organizaciones sociales después la van a ver por televisión para ver que en el noticiero lo primero que se plantea es justamente la defensa de la pina la defensa de la pequeña y mediana empresa que es la que puede garantizar el trabajo y después lo ideal sería que una sociedad tenga una especie de concertación económica social permanente o sea que el oficialismo dialogue con la oposición que los empresarios dialogue con los sindicatos y que frente a cada incorporación tecnológica se vean los pros y los contras siempre tratando de priorizar la dignidad humana que se da a través del trabajo no hay pérdida mayor de dignidad humana que cuando una persona se queda sin trabajo ustedes por ahí porque están en un barrio donde afortunadamente la gente tiene trabajo no hay niveles de desocupación como hay en Soldati en Lugano en Pompeya en Villa Raccuelo por mencionar lugares de capital pero realmente es muy feo es muy feo y es muy demoralizante tener a uno tener a los padres de uno sin trabajo porque ven que temporalmente se derruba ven que se empieza a tartarar todo o sea entonces una sociedad tiene que cuidar el trabajo como en esencia la dignidad humana y esto es algo que no católico esto es algo que todas las religiones del mundo consideran como un principio de dignidad humana por eso nunca la tecnología digamos puede reemplazar a los trabajadores sin que resuelvas el problema de los trabajadores previamente y esto en una sociedad que dialoga esto se podría resolver naturalmente con respecto a la legalización de estupefacientes la marihuana en particular me parece que es un debate suezco o noruego no es un debate para la Argentina ¿a qué me refiero? en Suecia en Noruega el 99% de la población tiene casa propia tiene trabajo 70% son profesionales ¿sí? por lo tanto en Noruega ya se han cumplido las necesidades básicas elementales como para que la gente pueda discutir en libertad en libertad si prefiere legalizar o no algún tipo de estupefaciente ¿sí? en la Argentina discutir la legalización de estupefaciente cuando hay un montón de gente incluida cuando hay un montón de gente explotada o descartada y la verdad que no está bueno porque el que está excluido o el que está descartado obviamente es más propenso a ser adicto a algún tipo de estupefaciente o algún tipo de alcohol naturalmente por los fracasos que tiene por lo tanto no me parece que tengamos un buen contexto para discutir el tema de legalización si antes no garantizamos una igualdad de oportunidades para todos cuando hay una igualdad de oportunidades discutamos lo que quieran pero mientras no hay igualdad de oportunidades la verdad que no está bueno y aparte sería una larga charla la que podríamos dar podríamos hacer otra charla algún día sobre el tema marihuana y sus efectos en el cerebro pero bueno eso es un debate más científico bueno Gustavo te queremos agradecer mucho tiempo a través de la rectora aplausos gracias 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 gracias